Nos vamos con el mago de la lámpara Las antiguas vías de tren Tengo que reconocer que me he equivocado Es una torre que se construyó en un tiempo récord Gracias al señor que han escuchado todas las oraciones que ha hecho Pau Vale, esta sin duda es la mejor recomendación de restaurante que voy a hacer Y fui a preguntar el precio y me dice Asturias patria querida Buenos días, un día más desde Nueva York Bienvenidos al canal Es nuestro segundo día en Nueva York Ya mañana por la noche nos vamos Amanecido que ahora mismo está chispeando Yo llevo la sudadera que llevaba ayer Pau Si os suena de algo es por el vlog del otro día Me he tenido que poner su sudadera porque Aunque me hice la maleta pensando Para el día que haga frío esta sudadera Me traje una sudadera y me he rayado y me he tenido que poner esto También traía una americana Pero la ropa que traía para debajo de la americana no era muy abrigada Y hace bastante frío Así que pues eso No es que me haga especial ilusión ir con la sudadera Pero tampoco me hace especial ilusión pasar frío Y ahora mismo como las 10 y media Y estamos yendo a desayunar a un sitio que se llama Doctor Smooth Es así como de comida sana Y creo que me va a encantar Y realmente se lo decía a la noche a Pau Digo yo no puedo estar comiendo los 5 días que vamos a estar fuera Como comimos ayer Porque es contundente todo Me sentía la tripa revoltísima Hoy me levanta súper hinchada Y no, yo no puedo comer así Porque es que no se acostumbra Y eso que no dejamos de movernos Por la mañana en bici Y luego andad El casco, el hotel ¿Qué tal has pasado la noche? ¿Qué tal has pasado la noche? Eso, nada curioso Me he puesto la Fitbit para venir a Nueva York Ayer fueron 20.000 pasos Eso me parece poco Pero también estuvimos dándole un buen rato con la bici Sí, claro, claro Con la bici estuvimos dos horas Andamos muchísimo En el outlet fue una ruina Creo que no lo conté Porque salí ya tan cansada Que ya acabé directamente en el restaurante Pero nada El outlet fue una ruina Pero nada O sea Si Kiki y Paula están viendo esto Se reirá Porque cuando yo decía Que íbamos a venir a Nueva York Era como Asturias patria querida En serio Mirad Ahí está lo de hacer paella ¡Qué fuerte! Mira el gaitero Queso cabrales No me lo creo En serio Mira el jamón Para meter jamón en Estados Unidos Les tienen que cortar las pezuñas No sé bien la razón Pero sé que se las tienen que cortar Eso, que el outlet es una ruina Porque yo decía Adiós, voy a hacer risa En el outlet de Nueva York Y nada O sea, absolutamente nada Ni un calcetín Nada Me gustó un abrigo Y fui a preguntar Lo único que me gustó De las cuatro plantas Que tiene eso Y fui a preguntar el precio Y me hice en 2100 Y fue como Esto es un outlet Lo sabes, ¿no? De que era abrigo y me fui Pero era el abrigo más ideal Que he visto en mi vida Por otro lado El hotel O sea, hemos dormido Como en un hotel de cinco estrellas Yo no sé si era el cansancio Mira que estábamos en el pasillo Y tenemos los tres baños delante En plan Que a veces se oía ruido Sopertaba y me volvía a morir No me enteraba de nada Súper a gusto Yo lo recomiendo 100% Porque creo que en Nueva York Te cansas de todo lo que andas Y que en realidad En una cama Para tener una cama No tienes que pagar Más de 80 dólares en la noche Que es lo que estamos pagando nosotros Y aquí te cobran 200 200 y algo por noche Muy bestia Falsa alarma Igual que hemos entrado en el sitio Hemos salido porque Era como súper sano Todo muy mono Ay, son españoles, ¿no? No mola, no Un viaje a estudiador A Nueva York, ya ves Mi colegio que no hacían ninguno A ver si tomas notas ¿Qué ha pasado? Hemos ido a pedir unos pancakes Le he dicho Pao, tío, nunca comemos tortitas Bueno, salvo cuando las hacemos en casa Pero por ahí en restaurantes no Porque suelen ser de estar En plan súper guarra Y digo, tío, en este sitio Que las hacen ricas No las pedimos Vamos a pedirlas Y dice, no Todo el 10 años no está en la nevera Que eran como tapas Con tres tortitas dentro Nueve dólares Y las tortitas frías Digo, pero ¿quién se va a comer Una tortita de nevera? Y las tortitas enanas también ¿No? Tres tortitas enanas Sí, sí, en plan así Y digo, mira O sea, yo quiero comer sano Pero no soy su normal No voy a pagar nueve dólares Por unas tortitas Que están metidas en la nevera Lo siento Entonces nos hemos salido Y como teníamos otro en mente Lo que pasa es que nos pilla media hora Y entonces lo habíamos como descartado un poco Entonces lo que vamos a hacer es Ir andando para allá Mientras ver lo que haya por el camino Y ahora mismo estamos en el Soho Y ya está Pues en vez de desayunar a las 11 Pues desayunamos Hacaremos en plan Desayuno, comida Yo que sé De merienda, de todo Qué fuerte Mirad Esta tienda María Tash Es una tienda en Nueva York Donde hacen piercing Buscando pendientes Bonitos Dí con ella en Instagram Y me encantaba Su foto Donde hacía los piercing En plan que te los hace Como hasta aquí dentro Unas orejas ideales Bueno, pues Me metí una vez En la página web En plan de Tío, a ver lo que cuestan Y a ver si tiene Yo me metí buscando Si había más localizaciones Porque en Instagram Ponía Nueva York Me metí en la página web Te puede costar 400 dólares 300 dólares 1000 dólares Hacerte el pendiente Y en función del pendiente Que te quieras poner Porque son todo como Fine jewelry Todos son diamantes Oro de no sé cuántos kilates Y fue en plan Bueno señora Pues te puedo seguir en Instagram Pero no te puedo comprar nada Y entra a la tienda Por chumbear Pero vamos Típico de no te poner Los precios de nada No sé He encendido la cámara Para contarlo Porque me ha parecido Súper random Que de repente Vaya andando por aquí Y me encontraste la tienda Porque ni venía a la tienda Ni venía nada Al final hemos tenido que coger UV Porque ha empezado a llover Y esta lluvia es finita Que ahí seguramente no la veas ahí Pero te pica en plan incómodo Y hace frío No sé lo que vamos a hacer Tendremos que comprar un paraguas Para seguir de ruta Pero no vamos a estar Todavía moviéndonos en UV Estábamos ya súper cerca Estábamos como a 10 12 minutos Pero eso El pelo ya ha mojado Digo que nos vamos muy abrigados Yo espero que mañana cambie el tiempo Porque si no No sé qué vamos a hacer Ya sí que tenemos mucha hambre Vamos a desayunar Y espero que después de desayunar Os pueda enseñar algo de Nueva York Y ahora aprovecho estos 10 minutitos en coche Bueno van a ser menos Porque eran 10 minutitos andando Pero bueno aprovecho este ratillo en coche Y os cuento curiosidades sobre Nueva York Una de las comidas más comunes en Nueva York Es la pizza Y es la New York Style Pizza Y también el cheesecake El cheesecake de Nueva York Que pone como al baño María Dicen que la primera biselera de Nueva York Es la General Lombardi En el año 1895 Una cosa súper interesante Es que dicen que en la puerta de todos los restaurantes Y esto me tengo que fijar Encontrarás siempre una letra A, B o C A es que pasan todos los controles de higiene B es que pasan algunos controles de higiene Y C es que tú entras y comes bajo tu responsabilidad Ayer no dije este dato sobre Central Park Pero lo tenía en mi nota Y es que Central Park no es un parque natural Sino que fue construido artificialmente Para ser el pulmón de la ciudad Es más grande que el Principado de Monaco La avenida más larga de Nueva York Se llama Broadway Es donde están todos los teatros Y mide 33 kilómetros Ayer hablamos sobre la maratón de Nueva York Y hoy os tengo que decir Que la primera maratón se celebró 1970 y hubo solo 127 participantes Hoy el día en una de las maratones En las que más gente corre Porque acoge a 30.000 corredores Muy bestia ¿Recordáis cuando hablábamos de que Chicago no era la capital de Illinois? Que lo era Springfield Que decíamos ¿Cómo puede ser que la ciudad Como más importante, más grande No sea la capital del estado? Pues ya os dijimos Que la capital de Nueva York No era Nueva York El estado se llama Nueva York Y Nueva York es Nueva York City ¿No? La ciudad Nueva York no es la capital del estado de Nueva York Es Albany Mira, este es el sitio En que vamos a desayunar Está aquí Y lo que os acabo de contar De las letras Mira, pasa todos los controles De sanidad Vamos a entrar Vale, esta sin duda Es la mejor recomendación De restaurante Que voy a hacer No porque esté bueno Porque todavía no lo he probado Sino por bonito Porque mirad Que tostado el aguacate O sea, sin duda Es la más bonita Que me voy a comer en mi vida El bol ideal, el verde y el rosa El bol de gran hora que me he pedido Se llama Barbie Buenísimo Bueno, hemos pedido todo para compartir Un gofre Con helado de pitaya Por favor, mirad La mejor de todos Sí, sin duda ¿Qué mala cantidad de aguacate que lleva? Es brutal Y está súper suavito Es increíble Me estoy riendo Porque acabamos de llegar al Flatiron El edificio este Que ahora cuando os enseñáis A ver cuál es Y aquí hay un parque Y le acabo de decir a mí Bueno, cuando vinimos Mi padre traía una pierna Escayolada, ¿vale? Fue admirable Realmente que se patease en Nueva York Que el político no se quejaba nada Pero en una de esas Paramos para que él descansase En este parque Hacía muchísimo calor Era junio Un calor horrible Terrible Como el frío que hace hoy Y le digo a Pau Aquí paramos con mi padre, ¿verdad? En plan, en ese parque Y me dice Sí, a coger muestros de Tabasco Y es que había un señor Repartiendo minibotecitos de Tabasco Y nos dio por coger botes de Tabasco Y tengo en mi casa Una fábrica de minibotes de Tabasco Súper mono Lo de Tabasco O sea, yo no como picante A Pau sí que le gusta Pero que no se gasta, vamos Que no, se me ha dado por reír De acordarme de ese día Pues papá y mamá Y José Carlos Este era el parque Y este es el Flatiron ¿Veis? Aquí está como muy finito Y se va haciendo más grande Bueno, y antes de contaros La historia del Flatiron Estamos entrando al parquecito este Y hay un Shake Shack Que tiene como mucho encanto Es como muy mono Lo que pasa es que hoy el día Tampoco acompaña Para los que os gustan las hamburguesas Para mí mi hamburguesa Favoritará el Shake Shack Desde que la probé en Nueva York Hace cuatro años De hecho la probé en el de Times Square, ¿no? Mirad las ardillitas Solamente que os lo recomiendo Y que si queréis venir A un Shake Shack Que sea más mono Que el típico al que yo fui O al que hay en Chicago Pues que este Mirad qué mono es Que está en un parque Yo creo que tiene mucho más encanto Y encima si vienes en verano Hace buen tiempo Como que mola mucho más Coger Tomburg Sin tomártela por aquí Por el parque Que tomártela en ese restaurante Que nosotros tuvimos que compartir mesa Con una señora ¿Te acuerdas? Porque estaba en peso Se llama así porque tiene la forma de una plancha Y gracias a la fama de este edificio Pues toda esta zona se llama como el distrito del Flatiron Está en el número 175 de la quinta avenida Fue terminado en 1902 Y para la época era uno de los edificios más altos Porque tenía 21 pisos O sea, imagínate Ahora no es nada El piso 21 se añadió más tarde Y por lo tanto Para subir al piso 21 Tienes que cambiar de ascensor en la planta 20 Otro dato interesante Es que los baños de los hombres Están en los números pares Los baños de las mujeres Están en los números sin pares No sé por qué Y ya está Eso es todo lo que sea este edificio Vamos por ahí Estamos llegando ahora al Empire State Y voy emocionada Que tiene un montón de cosas interesantes Veníamos hablando con Pau Que digo, se lo voy a contar Porque me da impresión De que hoy no estoy contando muchas cosas Es que esta mañana Cuando yo iba a duchar Pau se había dejado anoche Todos los botes Que yo me había traído En el cuarto de baño O sea, os podéis imaginar Mi cabreo en plan de Es que no lo puedo creer Es que en qué estás pensando Yo todo el rato preparando cositas Para traérmelo todo de mi casa Y ahora me va a tocar Bajar a algún super a comprarme Bueno Total que al final Hemos estado esperando A que la señora que se estaba duchando En la ducha donde Pau se duchó anoche Saliese Gracias al señor Que han escuchado todas las oraciones Que ha hecho Pau Estaban todos los botes ahí dentro Ha sido como No me lo puedo creer, tío En fin Nos vamos a subir a la Empire State Y menos mal que ya subimos en su momento Porque subir hoy Con el nublado que hay Sería una pérdida de tiempo Y de dinero, ¿verdad? No valdría la pena Nosotros nos estimaron en esta calle En plan en la 33 Porque yo me acuerdo de esta esquina Dice ¿Tú crees que ahora caeríamos en lo mismo? Y digo Yo creo que no Porque ya te digo Ahora siempre que Comprar una entrada O comprar algo Comprar un ticket de algo Siempre lo miramos antes por internet O incluso Ya, igual no en esto Pero tío Seguro que nos estiman con otra cosa Cuando nos estimaron con el coche también O sea Es que hemos caído muchas Joder, el coche fue bueno Y no es porque no le demos vuelta a las cosas Mira, los que nos estimaron Que eran tipo estos Estos que hay aquí en esta esquina Fueron los que nos estimaron Me cabreó muchísimo Porque nos hizo perder un montón de tiempo aquí Mientras no lo vendía Luego nos hizo perder tiempo dentro Con lo de la cola Yo me enfadé muchísimo Y luego que pagamos como 5 dólares de más O 10 dólares de más cada uno No, thank you Ya no voy a caer otra vez, bonita Vamos, si te parece Ya dentro del edificio Y aquí es donde voy a contar todo lo que se mira La zona donde está actualmente El Empire State Bueno, actualmente Donde ha estado toda la santísima vida Antes era una granja Y fue en 1931 exactamente Cuando se hizo la obra Lo que más llama la atención de la obra Es que se construyó en un año y 45 días Y por semanas se construía 4 pisos y medio Lo cual es una locura O sea, es una torre que se construyó en un tiempo récord Contaba con más de 1.400 trabajadores Fue el edificio más alto del mundo De 1931 a 1972 Y le quitó el puesto al Chrysler Es otro edificio de aquí Superfamoso se inauguró justo cuando La Gran Depresión Como no había empresas para rellenar todas las oficinas En vez de llamarlo el Empire State Es decir, el Estado Imperio O el Estado Imperial Lo que sea Lo llamaron el Estado Vacío De Empty State Porque no había empresas Que pudiesen rellenar las oficinas Y otra cosa que se te va a la cabeza Es que si os pensabais Que los aviones que se estrellaron En las Torres Gemera Eran los únicos aviones que se habían estrellado En un rascal de cielo en un edificio Estabais equivocados Porque en el Empire State Se estrelló un avión de guerra norteamericana Un avión de bombardeo de estos norteamericanos Se estrelló por accidente Matando a 14 personas Lo más increíble es que La chica que trabajaba en el ascensor Sobrevivió cayéndose dentro del ascensor 75 pisos Está mirando para acá todo el rato Porque tienen aquí vídeo Y hay como fotos de famosos Que han venido y eso Mirad que guay es el ascensor para subir Mueve un montón, ¿verdad? Y bueno, por ahí ya está toda la gente Para subir al observatorio La última cosa que os voy a contar Para que veáis Los americanos son muy de extremo Es que desde hace 40 años Existe una carrera En subir los 1576 escalones Que tiene el Empire State Y ahora mismo está el récord En 9 minutos y medio 9 minutos 33 o algo así No me acuerdo Pero tío, la carrera Bueno, y el crack Que sube todos esos escalones En 9 minutos y medio Un consejo Que si queréis ver al atardecer Que vengáis con bastante tiempo Porque aunque no haya cola en la calle O donde compréis las entradas Cuando subís arriba Hacen controles de seguridad Por ejemplo, a mí me quitaron Yo traía una GoPro Y me quitaron el palo de la GoPro Y mientras haces los controles de seguridad Mientras haces las colas de espera Mientras haces todo Te crees que vas a ver el atardecer Y cuando llegas arriba Es de noche como un cerrojo Entonces, contad con eso Es muy bonito de noche Pero lo bonito es Que llegues de día Y se haga el atardecer Y después también Y ya lo ves de noche Pues mirad, de día Esas son las vistas De verlo de noche Es que es muy bonito Porque se ve Toda la ciudad en plan iluminada Todo lo que tú quieras Se ve muy oscuro Central Park Porque justo está aquí Este lo tengo que leer Tal cual Me ha puesto Pau aquí El teléfono Para que os lo lea Porque es que Son muchos números Es que no Es que yo puedo leer la cosa Y quedarme Y ir contándola a mi manera Pero esto no lo puedo contar a mi manera Si no me lo he inventado Que es el primer edificio En tener más de 100 pisos en el país Y una superficie total de 200 Empiezo de nuevo Fue el primer edificio En tener más de 100 pisos en el país Además de 6.500 ventanas 73 ascensores 1.860 escalones Y una superficie total de 2.500 De 257.211 metros A mi nunca me ha gustado leer los números Pero no me gustaba en español Y recuerdo que en clases de inglés Tampoco me gustaba leer los números En inglés los tengo que pensar Lo pasaba muy mal Y lo que me gusta en Estados Unidos Por ejemplo Yo En Estados Unidos En diferencia al inglés británico Es que los años En vez de decirlo como los británicos En plan como nosotros 1915 Pues ellos dicen Lo separan en dos Entonces te dicen 1915 Otra cosa que hacen Es para decir 1.500 Dicen 1.500 Dicen 1.500 Que también es curioso En plan nosotros No decimos Los británicos no dicen así 1.500 No Pero a mi me parece Es muchísimo más fácil Sí Pero la primera vez En plan que lo escucha Es como en plan Que me estás diciendo En plan Ese número no existe Ya Ya claro Y más cuando vienes de nueva Que como que O traduces del español al inglés O del inglés al español O hablas el inglés Que te han enseñado en el colegio Que es el inglés británico No es el inglés americano Pero vamos Me parece mucho más fácil Cómo se busca la vida Esta gente para comunicarse Y ya está Y nos vamos del Empire State Y aquí está La biblioteca pública de Nueva York Yuuu Esta es la quinta avenida Mirad Mirad esta torre de aquí Que está como así Os recordará Una que hay en Chicago Que allí es la torre Del Banco Chase Y aquí no sabemos de qué es Pero ahí abajo pone Grace Y esta de aquí tan bonita Es la torre Chrysler Que es la que superó El Empire State Y justo al lado De la biblioteca Está este parquecito Que es el favorito de Pau Se llama Bryant Park Y mola un montón Porque tiene un montón De mesitas para sentarte Comer Hay para jugar al ping-pong también Ahí hay un tío vivo Aquí creo que se pone Una pista de patinaje También en invierno Es verdad Es verdad Es verdad Que estuvimos la primera vez Que vinimos a Nueva York Mirad La biblioteca La torre esta Que se llama Grace Que es como la de Chicago Esta no sé cómo se llama Pero es también como especial Ahí hay un Whole Foods Por si alguien quiere comprar comida Y ahora vamos a hacer una parada Que nadie hace cuando viene a Nueva York Pero que yo voy a hacer En el Whole Foods Para comprar colágeno Un bote de estos grandes de proteína Y no me quería traer una bolsita Ni un bote con el polvo blanco Porque no quería Que en el ayuntamiento En el aeropuerto Me tachasen de nada No quería pasar yo un mal rato Ni hacérselo pasar al policía Así que nada Me voy a comprar Sobrecitos independientes que vienen Que es que me los iba a comprar allí Pero luego pensé Si ya hay Whole Foods Para qué quiero ir cargando con eso Que me ocupe la maleta Me lo compro aquí ya Pues la gente viene A Brian Park A tomarse sus cafés Y sus historias Y nosotros venimos A tomarnos el colágeno Habéis visto que en Whole Foods He cogido paquetitos individuales De un día Lo que pasa que Bueno Pau también se los está tomando Y nos subía la cuenta Que ha sido en plan De compramos el bote Y luego nos dicen Que no nos lo dejan llevar En el aeropuerto Pues lo tiramos Pero Yo puedo estar En Nueva York O en la Conchinchina No me olvido de Campoteja En ningún sitio Por favor Mirad Gente jugando a la petanca Es que no os lo conté Pero en el parque de Campoteja Ahora ya no lo sé Pero cuando yo era pequeña Las personas mayores Jugaban a la petanca Y me hace como mucha ilusión Llevo muchísimo tiempo Sin ver a gente Jugar a petal Mi Campoteja Porque por cierto Si no habéis visto ese vídeo Tenéis que ir a verlo Porque es que creo Que ese vídeo Donde más contenta Se me ve De todos los que tengo Mirad De estas escaleras Es por donde baja Serena van der Butsen En el primer capítulo De Gossip Game Se nota que me gustaba Gossip Game Mirad que vista Desde aquí Es que es preciosa A ver Y el techo Que está hecho mal Porque se copió Y el artista No se dio cuenta Hasta que lo terminó Pero la versión oficial Dice que está hecho así A propósito Porque no está hecho Para que lo veamos nosotros Desde el suelo Sino Dios desde el cielo Como el que tiene boca Se equivoca Tengo que reconocer Que me he equivocado Y no se llama Grand Central Station Sino que se confunde Porque lo que realmente Se llamaba Grand Central Station Era un edificio Que hay de correos Justo ahí Antiguamente Y ahora se llama Grand Central Terminal Que es Grand Central Station Sigue siendo Esa oficinita de correos Dentro de todo el complejo Este Si no es la estación Más grande del mundo Es una de las más grandes Del mundo Es la que tiene Más andenes También del mundo Tiene 44 andenes Y 67 vías subterráneas Las ventanas tan grandes Que hay dentro Miden 23 metros de altura O sea Es enorme Y a una vez dentro Te da la sensación De que todo es súper grande Pero yo cuando he leído Que eran 23 metros Me he quedado como ¿En serio tan grande? 23 metros son muchos metros Como 100 años Son muchos años Quique Muchas películas Como soy leyenda Se han rodado aquí En esta estación Hay un hotel cerca Que se llama El Waldorf Astoria Que supongo que será Súper caro No sé Aquí uno en Campoteja Pues tampoco entiende Estos hoteles Pero cuentan Que la vía 61 Está conectada Con la suite presidencial Del hotel Con un ascensor O sea Es para uso O era para uso Inclusivo Del que estuviese ahí Y dicen que personalidades Como Roosevelt Pues iba así A la estación Iba desde Desde el hotel En plan Con toda su privacidad Y como último dato Tengo que decir Que pasan 660 Trenes diarios De ellos El 98% Es puntual Y medio millón De visitantes Diario O sea Una locura Y ahora nos vamos A ir a la Highline Que son unas antiguas Vías de tren Se dejaron de usar Y rehabilitaron Para que puedas Ir andando por encima de ellas O sea Ahora es como un paseíto Y se está súper a gusto La verdad que si el clima Acompañase más Sería todavía mejor Pero bueno La verdad que el día Mejora un montón Ya no hace frío Que esta mañana Yo iba súper agobiada En plan de Hace frío Y luego queremos ver Un par de tiendas Yo creo que ese es Como nuestro último punto turístico ¿No? Correcto Del día Porque luego vamos Al musical de Aladín A las 8 Y entonces nos vamos A quedar como medio Por la zona No queremos bajar mucho Porque nos queda mañana Toda la zona Del distrito financiero En plan todo lo de Wall Street Y todo esto Y Brooklyn Pero es que las distancias Son tan grandes Que no nos compensa Bajar ahora Para ver un poco Y luego volver a subir Entonces nos vamos A quedar por la zona Tranquilamente Descansaremos Comeremos algo Para que lo entendáis mejor Esto es Midtown El distrito financiero Y nosotros vamos A The High Line Entonces vamos aquí Y nuestro hotel Está por aquí Y mañana Lo que queremos hacer Es esta parte Y Brooklyn Mirad donde estamos De nuevo Ha sido un poco Sin querer Cruzando Para donde queremos ir Y mirad el metro De aquí Que chulo está Mola un montón Todo con la lucecita Bueno lo que os conté ayer Que es obligatorio Tener lucecitas Si quieres poner algo aquí Ahora mismo son las 3 y media Y mirad donde estamos ya Y aquí vendremos Entre horita y media Vicky si estás viendo este vídeo Esto va por ti París Baguette ¿Te acuerdas? Que era donde íbamos siempre en China O sea le he dicho a Pau Que yo tengo que merendar aquí De hecho iba diciéndole todo el rato Que tenía muchísima hambre Así que voy a entrar Voy a ver si está nuestro pan No, no está Vicky Menudo bajón Y nada Igual que lo que había allí Menudo bajón en directo Pues nada Vicky Lo siento Pero lo he visto Y es que me ha dado un vuelco el corazón En plan de Todas las veces que íbamos a ese sitio Qué pena Nos vamos entonces Mirad Mirad Esto es el Madison Square Garden Que es donde juegan los New York Knits Esa con la cámara en realidad No lo pensaba contar Ni grabar Ni nada Porque no le estoy haciendo mucho caso Porque Es donde juega el equipo de baloncesto Y la NBA de Nueva York Y donde juega el equipo de hockey de Nueva York Y ya está Y después aparte se usa para otras varias cosas Yo que sé Si hay combates de boxeo O de conciertos Espectáculos Cosas de esas Pues también se usa Y bueno Esa es la Raquel Saltando subsemáforo Tengo la cámara por esto Porque este sitio tan cutre Que pone aquí pizza Un número de teléfono Y Coca-Cola Ahí A ese sitio Vine con Paola Primera vez que vine Y vine con mis padres Super random Porque la vida nos puso aquí El año pasado Y justo hemos pasado por la puerta Miradlo Papá, mamá, José Carlos Si os acordáis Ahí fue donde comimos En los últimos días Muy fuerte, ¿eh? Y que hoy hemos vuelto a pasar por la puerta Otro bidón de agua De esos que contaba yo En el vídeo de ayer Hemos venido al Chelsea Market Que está en el barrio de Chelsea Increíble, chulísimo Aquí hay comida japonesa Por ahí también hay comida italiana Tipo pasta, chocolate Dentro del mismo mercado hay tienda Porque justo adentro Hemos visto la Anthropology Y es que queremos comer Antes de seguir viendo Porque tenemos mucha hambre No sé, tiene como así Pinta de fábrica Mirad Un poco industrial No sé, mola muchísimo Al final hemos vuelto Al sitio de las pizzas Porque esto era inmenso Y no tenemos Tenemos mucha hambre Que ya he dicho muchas veces Pero es que tenemos mucha hambre Yo he pedido esta De berenjena, tomate y albahaca Esta de burrata y tomate solo Sin pausa pedido Que tiene una pinta increíble Espinacas con abeco Y esto, jamón york Con queso Y champiñones Una pinta increíble Y nos vamos a comer Y nos vamos al highlight Así que venga, a comer Y por fin Actos de comer Ya estamos en el último destino Nos hemos sentado ahora aquí En un banquito Y os voy a contar cositas A ver Mide como dos kilómetros y medio Y antiguamente eran unas vías Que a partir de los años ochenta Estaban en de uso Entonces En el año 2009 Como que se plantearon Qué hacemos con estas vías Porque daban un aspecto sucio A la ciudad La primera opción Era demolerla Es que ha sido comer Y me ha dado un bajón Que me muero de sueño Me quiero ir a acostarme Y eso que le venía diciendo a Pau Hoy estoy súper activa No estoy nada cansada Pues toma Total Que la primera opción Era demolerla Y la segunda opción Era Friends of the Highline Es una asociación Que sacó como un concurso Para no acabar con las vías Para que no se destruyeran De 720 proyectos Unos arquitectos Ganaron el proyecto Convirtiendo esto Como en un parque En medio de Manhattan En un parque especial Porque está en alto Es como todo en línea recta Te he dado como Vistas a las calles Vistas a la ciudad Y desde aquí se ven Algunos edificios así famosos Como el Empire State Y el Chrysler Y ayer no os conté Esto es súper random Espérate una cosa Otro dato curioso Es que esto ha inspirado A otras ciudades Como por ejemplo Chicago Que Chicago también tiene Un parque así elevado ¿Sí? Yo no he ido Estoy mirando ahora justo fotos ¿Dónde es? En Wicker Park Bueno Pues podríamos ir Bueno Otro dato random Que os iba a contar yo Es que si alguna Teníais miedo A probar el shampoo en seco Como yo Que tenía miedo Hasta ayer que me lo compré Ayer me compré La versión pequeña Del Living Proof Y aunque Me daba miedo Llegar y probarlo Porque fue comprarlo Y decir Yo no sé si voy a saber De usar esto Al final lo usé Y me ha ido súper bien O sea es que ayer Del viento De la bici De todo Y yo que cuando me aliso El pelo Al tenerlo tan fino Se me ensucia un poco Rápido Pues me lo ha solucionado Para hoy Y lo digo porque Puede parecer una tontería O igual yo soy muy cateta Pero Yo le tenía pánico Al shampoo en seco En plan de Yo nunca usaré El shampoo en seco Yo prefiero lavarme la cabeza Pero Como aquí no había secador Me daba muchísima pereza Salir con el pelo mojado No sé qué Y lo he hecho Y me ha funcionado perfectamente ¿Y lo que te pasa Es que tú quieres estar Un rato más sentada Y estás contando Un dato random Ahora de repente Igual cuentas otra cosa En plan de Bueno y otra cosa Que os quería contar Es que me quiero sentar Un ratito más Pero bueno Yo nada Eso Me voy a tumbar Me voy a tumbar Y luego ya mañana hablamos Mirad las vías por ahí Aquí hay verde Paseo Y por allí más verde Estamos volviendo ya Por donde hemos venido Y mirad Aquello de allí Es el río Hudson La tierra que hay detrás Del río Hudson Es Nueva Jersey Que es otro estado Y otra ciudad Y ya estamos otra vez En el centro de la locura Ya sabéis dónde estamos ¿No? Y nada Voy a guardar la cámara En la mochila Porque vamos a entrar ya Al musical Nos vamos con el mago De la lámpara ¡Hala! ¡Gracias! 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 Ha sido de flipar todo el rato O sea, el momento De que lo convierten En príncipe Brutal Una cosa De otro Yo qué sé No sé Todo La primera vez Que el genio salió La lámpara Sí La puesta en escena Era brutal Muy guay Yo al principio Lo he pasado fatal Porque me quedaba dormida Pero literal En plan de cabezazo Que le he dicho a Pau Me he puesto la botella de agua fría En la cara Todo En plan muy mal En el descanso Ha ido Pau a comprarme palomitas Él se ha comprado una Coca-Cola Y le han dado este vaso Que es de plástico duro Y no lo vamos a llevar Supongo Y está muy guay Porque le puedes meter pajita O puedes beber Y se mueve esto Para que salga O no salga el líquido Y con eso ya me he despertado El top 100% recomendable Increíble Ha sido muy buen plan Y al principio decía Bueno, no sé Vamos a estar cansados No sé qué Y efectivamente Estábamos cansados En plan Si tengo que escoger Un momento ahora Bueno, un momento O algo Delfinde Sí, yo creo que De momento Esto en plan Aparte de estar aquí En la ciudad Que es increíble El venir El haber tenido la oportunidad De ir a un espectáculo Y en Broadway No sé Es como Yo que sé Tachado de la lista ¿No? Sí, sí, sí No sé Muy guay Tachado de la lista Pero ahora ya tengo ganas De volver Nada Ahora el plan es No sé si Pau Se va a coger Algo de cenar Yo ya no creo Que vaya a coger nada Y nos vamos Pa' casa A descansar Que mañana queremos Aprovechar bien el día Que es nuestro último día En Nueva York Espero que os estén gustando Los vlogs de Nueva York Que os parezcan interesantes Las cosas que os voy contando Voy a cerrar aquí el vlog Porque realmente Vamos a dormir ya Y así me lo quito del medio Que luego llego Mientras hago todas las cosas Sé que luego me da pereza Que si os ha gustado el vídeo Le deis a like Que si no os estáis suscritos Que os suscribáis Que no os perdáis los vídeos siguientes Porque ya os digo Queda uno más de Nueva York Y dos en un lugar secreto Y que yo mando un beso enorme Y gigante Y que como siempre Nos vemos en el siguiente Adiós Chau